¡Hola gamers! Bienvenidos a un nuevo video chicos. Hoy estamos con otro juego nuevo más en el canal. De hecho, les traigo un juego que ya es muy conocido hace muchos, pero muchísimos años. Desde cuando subí a Dubs, creo que este juego no ha salido hasta ahora para Android. Pero ahora les traigo una buena noticia chicos. Estamos hablando de Naruto Slough Face. Creo que es así como se pronuncia. Ahora mismo el juego está en Alemania en la Google Play oficialmente por primera vez. Creo que estuvo por varios sitios. De hecho, tenía su página oficial, si no estoy mal. También estuvo en TapTap y estuvo por varios sitios chicos. Es un MMORPG para el que no lo recuerde. Es un MMORPG de Naruto. Y pues ahora mismo vamos a empezar a ingresar a unas misiones chicos. Aquí pueden ver que tenemos a Sakura y todo. Y aquí pueden ver que tenemos otros jugadores. Vamos a darle por aquí. De hecho, le bajé la música. Si no escuchan nada de fondo, es por temas de copy y todo esto. Porque sí, tiene los clásicos soundtracks de Naruto. Y pues es algo que lo hace muy divertido. Y de hecho, aquí pueden ver los gráficos. Bueno, no vamos a decir que sean los mejores gráficos del mundo. Pero pues, no está nada mal chicos. Aquí vamos a hacer algunos ataques básicos. Y ahora mismo vamos a hacer algún Jutsu. Jutsu, multiclones de sombra. A darle duro. Y creo que también podemos hacerle Rasengan. Vamos a sacarle Rasengan. Ok. Pues, ¿qué les digo chicos? El juego, de hecho, tengo que comentarles. Pesa como 4 GB. Sí, descarga muchos datos adicionales. Uf, casi me la aplica a Sakura, eh. Uh. Flones. Vamos a darle un Rasengan por aquí. Fallamos. Somos malísimos. Y pues eso chicos. Como siempre, yo les voy a dejar el link de este juego en la descripción del video. No necesitan VPN, no necesitan nada. Simplemente entran y lo juegan. Y tomen en cuenta el peso chicos. Les va a descargar datos adicionales. Y ya les dije, va a pesar como 4 GB y algo. Creo que esto es... Ah, ok. Es para moverme veloz. Rasengan. Y con esto ya acabamos con Sakura. Victoria. Algo que estuve viendo también es que van a poder ver muchas cinemáticas. Al principio ya vieron al... Sensei, al legendario Sanin, Hiraya. Y pues van a poder ver más cinemáticas. No estoy muy seguro si esto contempla todo lo que tenga que ver Shippuden. Yo supongo que sí. Y pues montón de cosillas chicos, montón de cosillas. De hecho, estuve leendo un poquito y dijeron que van a... Los desarrolladores piensan añadir... Déjenme ver clanes, posibilidad de meterte en clanes. Creo sistema de clanes, posibilidad de batallas a gran escala. Tienen proyectos ambiciosos la verdad. Vamos a darle a otra misión. Y montón de cositas que van a tratar de meter. Aquí seguimos con parte del tutorial. Y aquí pueden ver los personajes del anime que nos vamos a encontrar en el juego. Así que bueno muchachos, como siempre ya les voy a dejar el link en la descripción del video. Descarguenselo, pruébenlo. Si les gusta o no. Es un juego por lo que puedo ver que no exige mucho. Que no requiere de un dispositivo muy potente. Porque el que lo tiene obviamente ya puede emular algún juego de Naruto. Ejeje, ne ese. Ok, aquí estamos en otra misión. Y la verdad... Pues, ¿qué les digo chicos? Va muy fluido. No está nada mal el juego. No tenemos el idioma español. Es algo que... Negativo. Pero espero que pronto lo vayan a lanzar ahora sí en la Play Store. A nivel mundial. Bueno muchachos, yo corto aquí el video. Espero que les haya gustado el video. Siempre trayéndoles juegos geniales. Nos vemos en un próximo video. Se despide como siempre que soy mi Ultra. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!